Ya tengo yo la casita que tanto te prometí Cubierta de margaritas para ti, para ti Será un refugio de amores, será una cosa ideal Entre romances y flores formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Para completar la dicha y nuestra felicidad Hace falta una cosita, ¿qué será? ¿qué será? Será una cosa chiquita, por cierto muy singular Es como una muñequita que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical La, 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 la La, 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 la